Con participación de agricultores de los municipios que conforman la Mancomunidad de la Cuenca del Río Naranjo, se realizó la primera Feria del Agricultor, en donde se contó con la participación de instituciones privadas y gubernamentales, las cuales hicieron demostraciones de las nuevas técnicas que se pueden utilizar en la agricultura. La feria consiste en que las empresas reconocidas en nuestro país están presentando sus productos innovadores a los agricultores, están capacitando a los agricultores de la forma en que debemos de manejar los principales productos, sobre todo productos agroquímicos, y también tenemos otros productos que son utilizados en la agricultura, como por ejemplo el plástico, que se usa tanto para producción de invernaderos como para los recipientes que sirven en la agricultura, y de esa manera tenemos entonces todo lo que corresponde a tecnología en agricultura, y queremos ponerlo al alcance de los agricultores, para que los agricultores conozcan los productos que mejores resultados dan para el control de plagas, para el control de enfermedades, y que también son los menos dañinos para la salud del ser humano, y que a la vez también se convierten en los productos más amigables con el ambiente. El objetivo de crear este tipo de ferias es para que los agricultores del Departamento de San Marcos puedan actualizarse en el manejo de químicos para la agricultura, ya que en el departamento existe un alto porcentaje de personas que se dedican a la agricultura. 4 News, la noticia que quieres ver.